El nombre de Daniel Muriel, 45 años, se coló con fuerza en la palestra de los medios de comunicación tras darse a conocer que es el invitado estrella de la próxima gala de Tu Cara Me Suena, el divertido plató de Antena 3 que tendrá lugar este viernes, 12 de mayo, a las 22 horas. Según trascendió en los medios locales, Joan Manuel Serrat, 79 años, estaría en ascuas al enterarse de lo que su yerno, el esposo de Candela Serrat, 36 años, va a hacer delante de todos, convertirse nada más y nada menos que en Harry Styles. Algo que supone atreverse a lo nuevo, ponerse a prueba y demostrar que es un actor muy polifacético. Si bien el artista vallisoletano reconoció que está vive con muchos nervios su primera vez en la programación, durante su entrevista en exclusiva para el portal digital de la cadena, también señaló que trata de relajarse para dar lo mejor de sí mismo. En efecto, contó que le encanta imitar y fue un reto personal el hecho de escoger al músico británico. Es muy guay, comenzó. No es un cantante que yo tenga como referencia, pero me parecía un numerazo. El look y todo es maravilloso. Entonces, dijimos, venga, a por ello. De esta manera, Daniel Muriel se sincera como nunca antes y confirma que su elección fue de manera intencionada, dado que quería dejar ahí la puntilla. De inmediato, podríamos decir que el yerno de Joan Manuel Serrat tampoco le habría dado tiempo a su esposa Candela de creerse todo lo que está por vivir, pues se apuntó con total seguridad para la undécima temporada del ciclo televisivo. Dale play al vídeo y verás su increíble reacción. Como dato no menor, el intérprete de la que se avecina desveló en dicho reportaje que es un fiel seguidor de tu cara me suena, razón por la que se autoexige. Y hay un punto de exigencia en mí que es lo que no me deja relajarme, pero quiero disfrutar mucho y pasármelo muy bien, sentenció al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!